Camila Polizzi arremete contra proyectos que impide a personas con arresto domiciliario lucrar en internet. Influenza chelena se disculpó por la indignación que provocó un video que hizo en Japón. Uf. Empresa lanza perfume con olor a papa que costará más de 150 mil pesos. ¿Qué tipo de papa será? Papa polaca. La olor a carote. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ya estamos a la directa de Talk Show por la parte del tema, junto a Claudia Salas, como cada noche, haciendo este show de noticias. Listo, se ha preparado. Está buenísimo el programa. No queremos que nada quede afuera de la pauta. Por lo tanto, vamos a ponerle ritmo, velocidad y partimos con la frase. Y la presunción de inocencia, se pregunta Camila Polizzi. Y, bueno, ayer ya comentamos el tema de Katy Barriga. Katy Barriga, en menos de 24 horas, hizo 7 balitos con sus fotos en... ¿Cómo se llama esta que tú usas, bispo? ¿En esta página? ¿En esta página dónde está la...? On Fire. On Fire, que claro que no es OnlyFans. Y entonces parlamentarios inmediatamente deciden presentar un proyecto de ley que impida que las personas que están con arresto domiciliario, como medida cautelar, lucren a través de redes sociales. Sí, el argumento que instala la diputada Joana Pérez, que es la que presentó este proyecto y modifica una ley, la 18.126, dice... Hemos defendido que en las cárceles, en los centros penitenciarios, no puede haber señal telefónica, internet u otros, es caso irrisorio que tengamos personas que están hoy día en su domicilio generando distintas actividades económicas y que pudieran afectar alguna investigación, sostuvo la parlamentaria. Y por eso habla entonces Paulisi, habla el tema de la presunción de inocencia, dice... Este proyecto de ley iría en coche a la propia constitución, escribió la que está ahí en pantalla en su cuenta de Instagram. Claro, y el arresto domiciliario entiendo yo que es privarlo de libertad, pero lo que haga al interior de su casa tendría que haber una legislación o modificación de una ley para que efectivamente no pueda tener comunicación con el exterior. Hemos hablado si pueden recibir visitas, por ejemplo. Sí, pero caso a caso, porque recordemos que mientras se estaba haciendo la audiencia de formalización, presentación de cargos en contra de Cati Barriga y le dieron esta medida cautelar de arresto domiciliario, uno de los argumentos que complicaban esto y que por lo cual estaban pidiendo la prisión preventiva era que en ese periodo de tiempo se denuncia que hubo amenazas a exfuncionarios que tenían información en la investigación. Entonces, le dan el arresto domiciliario, pero sin poder tener acceso a los testigos del caso, por ejemplo. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que... Habría que prohibir que puedan trabajar de su casa en lo que sea, porque puede ser leyendo las cartas, puede ser el tarot... Es que es distinto, porque acá, por ejemplo, yo también pasaba... ¿Estamos condenando el tipo de trabajo que están haciendo? Es que yo creo que pasa por eso. Yo creo que lo que molestó es... ¿La cantidad de plata que ganan? Primero, puede dar rabia la cantidad de plata que ganan un día. Y segundo, es porque hay un estigma también respecto a este tipo de publicaciones fotografías. ¿Hay polémica ya? Yo creo que sí. Porque hay mujeres que antes posaron, obtuvieron el programa de televisión y que el día critican esto y les tienen de vuelta lo mismo. Y dicen, perdón, pero tú estás ahí en tal programa... Entonces, hay una discusión entre mujeres, fíjate. Lo más insólito. Los hombres no se están quejando al menos hasta el minuto y no han escuchado a nadie que se queje. Yo creo que cada cual debiese hacer su cuerpo lo que quiera. Este proyecto no busca, digamos, prohibir que alguien gane plata, no sé, vendiendo a través de internet o haciendo teletrabajo. Sí, lo que tiene que ver con redes sociales, porque ahí tú te puedes comunicar, esa es la vuelta que le dieron, porque ahí te puedes comunicar con una contraparte. Mandar mensaje. Claro. En este caso, sí me parece que es complejo y yo creo que se animaron a presentar la ley porque le es de rabia, porque es cativa arriba, porque está súper cuestionada. Pero además una parlamentaria, una mujer. Porque esa plata que ganó ayer probablemente no la está juntando para reponer los millones que eventualmente se desfalcaron en el municipio. No sabemos, porque hay presunción de inocencia efectivamente. Y además, ayer, en un programa de farándula, quien está encargado de esta plataforma y que, como tú dices, están llamando a ciertas influencers y personas de la tele para que se metan, dijo, por ejemplo, que lo que se viene ahora es que se va a disfrazar de colegiala. Yo creo que otro esqueroso, que los adultos sigan perpetuando eso de la colegiala sexy, pero bueno, no importa. Andar con los japoneses, que tienen todo un tema con eso. Sí, sí, bueno, filo. Y que se va a disfrazar de, no me acuerdo qué cosa, y que va a jugar a la alcaldesa y te va a incluir peluches. Bueno, eso, de hecho, es una oficina. Sí, eso no es una provocación, pues. Con el tema de los peluches, o sea, está bien, está facturando, pero es un tema serio igual. O sea, imagínate los vecinos que... Sí, puede ser, pero yo estoy pensando en que ningún parlamentario, estoy hablando de un hombre, presentó esta moción, porque no creo que esté dispuesto a arriesgarse a la funa contraria que se comería, porque le voy a decir, pero cómo es... Sí, porque se ve como machista que en el fondo un hombre quiera definir qué puede hacer ella o no puede hacer ella con su cuerpo, y cómo mostrarlo. ¿Es verdad? Si van a salir de viaje a relajarse. ¿Por qué ir a un hotel que no será tan relajante? Mejor un Airbnb. Y disfruten tranquilamente. Avancemos. Vamos con otra cita, otra frase que dice así. Sí, todos mentimos. Leonidas Romero. Claro, esto tiene que ver con... Así se pronunció, digamos, este independiente de rehenes en el argumento de defensa que se hizo sobre uno de los jueces que están siendo cuestionados en este caso, porque rechazaron el libro A contra Jean-Pierre Matus, y el argumento fue ese, porque él dijo que había cometido un error, que era haber mentido, pero no hay una falta a la probidad o coima, cohecho. Es más bien lo que debió haber hecho, que lo que le critican es que se debió haber inhabilitado en ciertos casos, como para la defensa de Chabuic, no haber trabajado con él y con Hermosilla, y por otro lado, que cuando se le consultó respecto a si estaba en los famosos chats, dijo que no. Claro, y ahí está el argumento de este diputado Leonidas Romero, que como digo, dijo, yo quiero saber, los que estamos acá, ¿quién no ha mentido alguna vez? Yo creo que eso es malo, entregar una información para sacar otra. Pero si hoy día el mentir es un delito, aquí en el Poder Legislativo no quedaríamos ninguno. Bueno, todos mentimos, entonces quieren sancionar a un magistrado porque mintió, porque ese es el principal argumento. La verdad es que yo no lo comparto. Romero sostuvo esto, de la bancada evangélica, y por lo mismo votó en contra de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Ese fue el argumento. Es un argumento que comparten la mayoría de los parlamentarios de oposición que votaron en contra de la acusación constitucional, porque decían, bueno, acá tampoco podemos abusar de este recurso, y se trata de que omitió cierta información. La vieja acusión, si es falta o delito. Claro, hay un límite ético, y qué sé yo. Ahora bueno, es una investigación importante también, y información que es relevante, que no se omita igual. Es verdad. Estamos juntos a House Run, del café de los que saben disfrutar la vida, una marca de café más famosa de Italia, que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café House Run en www.europasecreta.cl. ¿Cuándo es House Run se nota? Muy bien. Seguimos ahora con otra frase, por favor. Atenta, Claudia, porque esta tecla es tuya. Espero que esté bien. Es Kamala Harris, a través de Twitter, refiriéndose a Donald Trump respecto a su salud. De hecho, ya hay cerca de... ¿La salud mental a esta altura? Ambas, porque hay cerca de 600 médicos, que se llaman como, no sé, Health for Kamala, que en el fondo son todos demócratas y la apoyan, y que están pidiendo que Donald Trump entregue sus antecedentes médicos, que es algo que suelen hacer muchas veces los candidatos. Sobre todo el que tanto criticaba a Joe Biden, porque dicen que lo están viendo medio rari. Ahí está. Esta es la situación... Y esta es una de las pruebas de eso. Esta es su última actividad de campaña antes de la elección. Lo que pasa es que el hombre en sus presentaciones se acompaña con un playlist. Claro. Lo que pasa es que no iba a ser así. Él iba a recibir preguntas. Probablemente estaban galleteadas. Lo habían conversado con el público, le iban a hacer preguntas y le iba a contestar. Se produjeron tres desmayos dentro del público porque hacía mucho calor, qué sé yo, la cosa medio que se desordenó. Y él en un minuto dice, pero a ver, en vez de contestar preguntas, ¿por qué no bailamos y cantamos? Y ahí parte la playlist y vimos a Donald Trump 40 minutos parado, haciendo así, al ritmo de distintas canciones. Esto no tiene mucho riesgo. Hoy estamos escuchando la de María de Luciano Pavarotti. Recreación. Pero se metieron en otra. Nothing Comperes to You de Shane the Corner, que no es muy, tampoco bailable, pero sí la de James Brown. It's a Man, Men's World, y YMCA de Village People. Son dos temeditas más bailables, pero el resto son más para escucharlo. Y eso fue. Entonces, haga igual. Ay, lo que es onda. Porque es YMCA. Es que está en un código en paz, un poquito más de mesiánico, no como de predicador, ¿cachai? Estos son shows de predicadores. Y lo otro, ahí está. Pero le puso cero onda, cero onda. Entonces la gente no sabía si se tenía que ir o no. Entonces de repente Trump paraba de bailar y le decía, no, no se vayan, que no hemos terminado. Y seguía la música y nadie hacía nada y nadie hablaba y nadie entendió. Ahora, yo leía un día a día que a esta altura uno tiene que cuestionar harto y criticar o más bien hacerse una idea propia buscando más fuentes y no quedarse con unas cuantas sobre que efectivamente estaría más cerca la distancia entre Kamala Harris y Donald Trump. Es lo que al menos dice hoy día, apunta a la segunda. Pero uno tiene que ver de dónde viene porque es un mensaje que te lo puede estar mandando el propio interesado. Entonces, claro, tenés que ir cotejando información. Pero va a estar reñido, va a estar peleado. No es una carrera de corrida para ninguno de los dos. Para nada, para nada. No hay absoluta certeza. Y le está yendo súper bien a él atacando a los migrantes, atacando a los mexicanos, atacando a los haitianos dentro de la misma comunidad latina. Igual corrigió. Y negra, sí, lo están apoyando justamente por ese mensaje. Dijo, no estoy corto de la migración, pero legal, dijo. Él dijo, como que lo moderó. Sí, pero fíjate que se hizo una encuesta ayer y la mayoría de los encuestados latinos y negros estaban dispuestos o estaban por que se hiciera este muro gigante que quiera hacer Donald Trump para que no pase más. Sí, porque ya están adentro, entonces no quieren que entre nadie más. Exacto. Un clásico. Vamos con la siguiente frase, dice así. La espera terminó. Yo celebro esta noticia. La última vez que se hizo un desfile de Victoria's Secret fue en el 2018. Ángeles de Victoria's Secret vuelve ahora, se hizo ya la presentación. Fue criticado en su época por varias razones. Uno, el tema del biotipo físico que instala sobre mujeres, que siempre eran mujeres muy altas, piegadas, muy delgadas. Por lo tanto, esa era criticable. Esa fue parte del problema que se originó con la modelo Barbara Pagel. El 2018 fue el último desfile de Victoria's Secret donde efectivamente, a ver, la cosa ya había cambiado y donde tratan a una modelo delgada como plus size para decir nosotros somos inclusivos, cuando claramente no era. Entonces, no se ajustaron a los cambios. Fíjate que bajaron mucho también comercialmente, bajaron mucho las ventas. El 2018 dijeron, bueno, no hay más desfiles. Y además que el dueño de Victoria's Secret tenía una relación con Jeffrey Epstein. Entonces, entre el movimiento Me Too, etcétera, funaron a Victoria's Secret. Sin embargo, ahora dicen ellos a pedir al público, vuelve un show que yo lo encuentro precioso, que además siempre está acompañado por músicos. Ahora estamos escuchando a Rihanna, por ejemplo. Este año ya han hablado de Cher, etcétera. Mañana vamos a estar pelando el desfile. Y también con cambios, por ejemplo, a las plumas. Ya no vamos a tener plumas porque ahí se usaban miles y miles y miles de plumas que se le arrancaban a aves vivas. Bueno, ahora todo va a ser sintético. Efectivamente, vamos a ver cuerpos de distintas contexturas. La cosa un poquito más moderna. Y yo lo encuentro iconic. Me encanta que vuelva el VNL de Victoria's Secret. Yo creo que estos espectáculos parecen, como he dirigido, el público masculino. No. Pero es el público femenino. Más allá de la ropa exterior, más allá del desplante y la belleza de su modelo y el espectáculo que se monta. Porque esto es como, esto renomó un poco lo que era antes el Mío Universo o el Mío Mundo. Sí. Y es que además como... Se convirtió en un evento en sí mismo, más allá de promocionar o difundir una marca de ropa exterior particular, ¿cachai? Y para las modelos es súper importante. Todas quieren tener como las plumas. Los ángeles de historia sí. Porque no todas llevan plumas o cuestiones de atrás. Es algo carnevalesco, algo de carnaval, algo de... Es un show. Al final es eso. Además que la mayoría de la ropa interior que vemos ahí, que uno la ve en la tienda, no se la compra. Que está llena de brillantes, incrustaciones, cosas incómodas. Es por ver algo bonito, básicamente. Puede ser. Muy bien. Les quiero hablar de LUN, gran medio de comunicación. Les quiero contar que todos los lunes LUN publica la revista Mercado Mayorista, que lleva 20 años en el mercado nacional. Y es una revista dirigida a distribuidores mayoristas y almaceneros en general. Estamos viendo la edición de esta semana. Viene con varios temas y reportaje de interés. Por ejemplo, está hablando del encuentro de socios de Albi 2024, que reunió a más de 7000 comerciantes en el Movistar Arena. Recuerda entonces todos los lunes junto a LUN o el LUN.com. Nos vamos en el corte. Vamos a la pausa y volvemos con más talk show. Con el doble pack premium de BTR descubre nuevas emociones porque tienes incluido Disney Plus, sin consteccional, para que disfrutes el estreno de la película más vista del año, Intensamente 2. Contrata el doble pack premium de BTR por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. Y no te pierdas este increíble estreno. BTR, nunca dejes de descubrir. BTR. Muy bien, seguimos en bloque de actualidad nacional e internacional. Sí, con palabras del presidente Gabriel Boric para despedir a Antonio Skármeta después de que se confirmara su muerte. Gracias, maestro, parte de la despedida a través de Twitter, por los cuentos, las novelas y el teatro, por el compromiso político, por el show de los libros que amplió las fronteras de la literatura, por soñar que la nieve ardía en el Chile, que tanto, que dolió tanto. Porque, bueno, recordemos que él estuvo en el exilio, de hecho su exilio lo termina en Alemania, donde fue nombrado embajador por el expresidente Lagos, académico también de la Universidad de Chile, muchos años, guionista, director de películas, actor también en algunas películas que fueron derivadas también de su obra literaria. Sí, básicamente la mayor de todas, por la difusión que tuvo, fue Ardiente Paciencia, que se hizo el postino. Tuvo versión en teatro, pero también tiene versión cinematográfica. Te diría yo que es la historia del cartero que, a través de Pablo Neruda en Isla Negra, busca la suerte de Celestino para ayudar a conquistar a una chica. Entonces, esa historia se convirtió en un asunto mundial por la figura de Neruda, pero también por la pluma de Scarmetta, que, según le estuve leyendo también, fue muy generoso con muchos escritores jóvenes, nuevos, que les dio un espaldarazo y un apoyo con las editoriales para que publicaran sus libros. Era un hombre, en ese sentido, muy conectado con las nuevas generaciones, pero, por sobre todo, a mí se le recuerda, y la televisión tenía esa vocación masiva de cuando hizo el show de los libros. Claro, entonces, algunos están proponiendo ya que TVN reflote un poco ese programa. Sería un bueno, lindo legado. Para entender un poco lo que era la televisión pública de hace 20 años atrás y cómo se difundía cultura a través del show de los libros, y ahí entrevistando ni más ni menos que a Nicanos Parra. Entonces, claro, Scarmetta, un gran departido, a los 82 años tengo entendido, pero dejó un legado enorme, no solamente en literatura, sino también en gestión. Porque fue agregado cultural, si no me equivoco, también en Alemania. Creo que sí. Vamos con otra situación de actualidad que tiene que ver con lo del binario robo Brinks, ahí en Rancagua. La noticia estremece porque finalmente fueron carabineros los que detuvieron a Carabineros. A uno de los carabineros los detuvo la PDI, pero los cuatro carabineros sospechosos los detuvieron los propios carabineros. Algunos en la casa, pero otros estaban en las unidades policiales donde desempeñaban su trabajo. Claro, dicen que sin la acción de ellos este asalto no habría sido posible. Porque incluso una de las radios las tenían los malos que entran a robar, pero estaban todos coordinados, habían hecho reuniones previas antes del golpe. Donde se sacaron fotos. Claro, hay fotos. Y ahí estaban los carabineros ahí. Esto es de los carabineros más huevos. Porque a uno de ellos que la llanaron le encontraba hasta una contadora de billetes, de cachas, de cómo tenía... O sea, tenía una contadora de billetes. Uno de los carabineros que fue allanado a su domicilio. Pero además viene una lista muy compleja, porque a este grupo se le confiscó un arma que había participado en otro asalto, pero también fue la que se utilizó para atacar a la que era ministra de Interior, Caciente, que era Izquierda Siche, cuando fue a visitar la macrozona sur. Una de las armas terminó ahora siendo descubrida en este grupo, no te digo particularmente a estos carabineros, pero sí en lo que fue el asalto de Brinks, una arma incautada había formado parte de otros ilícitos. Exacto. Pero ese ya es un tema político. Entonces esto se pone muy complejo, pero por sobre todo porque en el fondo la ciudadanía está, ahora que está recuperando la imagen, carabineros, cada vez que la recuebe, se le cae con algunos... Sí, es importante no generalizar, pero también es... Por eso también fueron dados de baja inmediatamente. Pero también es cuando uno más necesita, creo yo, confiar en carabineros, confiar en que si uno ellos los llama van a llegar, en que están del lado de los buenos y no de los malos. Entonces el tema de esta Glock 9, del arma que se encontró y que está relacionada con lo que pasó en el sur de nuestro país, es complejo porque no sabemos si estos carabineros también tenían conocimiento de esto o si ellos incluso les proveen las armas. No sabemos, estamos especulando. Fíjate que el robo, el monto fue de 11 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto se ha podido recuperar? 228 nomás. Ah, entonces ¿dónde está la plata de más? Y hay un carabinero que está involucrado... Y el carabinero tenía para contar billetes. Y hay un carabinero que está involucrado en este robo que también está involucrado en el intento de robo a Prosegur en febrero. Por un túnel, que iban a hacer un túnel. Donde se hizo un túnel de 15 metros, no se logró llegar a la bodea para robar el dinero, pero estamos hablando ya de dos ilícitos. Entonces eventualmente acá había una red operando. Es difícil y obviamente que hizo que hablara la ministra del Interior y las demás autoridades competentes por la pérdida de confianza que esto puede generar en la institución. Donde en general vemos que son los altos mandos los que se meten en cosas más... No, de otra manera. Más ilegales, claro. Por eso son de maneras distintas. Bueno, ahí el carabinero dijo, el carabinero de Chile no acepta ni permitirá el actuar de ningún informado vinculado a hechos delictivos. Ya, pero está pasando, hagan algo. Porque sigue pasando con mayor frecuencia. Hace poco otro mundo menor, 48 millones, también había tirado las manos. En fin, complicado el tema. Ahí está el comunicado de prensa que envió el carabinero que me ha ido una vergüenza enorme, ¿cachai? Pero claro, es una institución de muchos integrantes. Habrá algunos, pero es demasiado frecuente y demasiado seguido esto que está pasando. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una bucha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Vamos con otra información que tiene que ver con lo de la influencia chilena que pide disculpas por la acción que hizo en Japón. Claro, es realmente ignorante ella. Se puso a hacer, ella es deportista, de hecho es trainer en Estados Unidos, ella vive y hizo este ejercicio en la puerta Tori para hacer, y no para eso, para... No, tiene un significado espiritual del paso a un estado, digamos, trascendental y ella la usó para hacer ejercicio. Fue súper criticada en redes sociales por japoneses y luego también se suma a nuestro país porque uno dice, también qué vergüenza, ¿no? Es que se convirtió en Trennit Topic en Japón por esto. Sí. Y por eso se supo, porque no es un hecho delictual, simplemente una ignorancia, una falta de respeto hacia ciertos íconos, porque el tema es que los arcos Tori en cultura japonesa son las puertas que dan el paso a otro estado de conciencia, marcan un cambio en el estado espiritual de la persona que la atraviesan al presentar la frontera entre lo profano y lo sagrado. Entonces Marimar, que está ahí en pantalla, Marimar Pérez, de 25 años, que es creadora de contenidos chilena, que está radicada en Estados Unidos y se desempeña como gimnasta de élite. Pero bueno, y si quiero pedir mis disculpas, por favor, dejen de mandarme mensajes y comentarios, pido muchísimas disculpas, no fue mi intención hacer eso. Claro, en este sentido uno la puede entender por un tema de ignorancia, no sabía que... No sé, pues como que te pongas a decir abdominales, arriba aún no hay. O sea, a uno no se le ocurriría, pero ella tuvo el descriterio y ha pedido disculpas y tampoco para que... Sí, y hasta japonés la... Para que la sigan crucificando. Ya está, ¿viste? Sí, es verdad. Quiero contarles algo. Este 8 y 9 de noviembre la Teletón y se están realizando ya varias de sus tradicionales actividades para convocar a miles de personas en apoyo a su gran campaña solidaria. La gira a Teletón, la Pintatón y otros de sus sitios ya tienen también fechas. Pueden conocerla visitando teletón.cl o sus redes sociales Teletón Juntos Todos Los Días. Teletón. Muy bien. Se realizó un estudio que dice que 7 de cada 10 chilenos no trabaja en lo que soñaba cuando era niño, por ejemplo. Y que también los niños de hoy, más que soñar con ser bomberos y qué sé yo, astronauta, quieren ser influencers. Hasta hace poco eran famosos. Quiero ser famosos. Famosos. Como que fuera eso una actividad. Bueno, hay muchos influencers. De hecho, hoy día yo estaba viendo una chica que se viste súper estrafalaria en redes sociales, en Instagram y le va súper bien. Y ella contaba que ella antes trabajaba de abogada y que ahora muestra sus looks en su Instagram y que de ahora que es algo que le entretiene más. Entonces, claro, hay muchos jóvenes que lo ven como una manera, comillas, fácil. Porque no estoy diciendo que sea fácil crear contenido. Hay buenos y malos creadores de contenido. Y hay algunos que ganan harto porque lo hacen bien, porque además colaboran con marcas, son ingeniosos y tienen un contenido que, digamos, que aporta. Claro, pero también algunos en la desesperación por superar al otro. Hace poco murió, no sé, un alemán, inglés o alemán, que se cayó un puente también. Otro más que quería hacer, la selfie o la chiquilla que también cayó en una escalera. Sí, sí. Dónde iba caminando y no vio porque iba transmitiendo. Hay muchos accidentes de vida por descuido, por distracción o por no estar atento a las condiciones porque van pegados al celular o van transmitiendo del modo que sea. O por querer someterse a situaciones de riesgo para generar más likes, visualizaciones o comentarios. Incluso hay personas que hacen videos que se llama, aparte del clickbait, existe el ragebait, que en el fondo, cuando tú ves un video tan estúpido o hay una situación tan fuera de lugar que te da rabia y la gente le da rabia y comenta para tratarlo. Entonces lo hacen a propósito, una provocación. Sí, provocan, provocan. Y que, bueno, tiene consecuencias, por supuesto. Pero bueno, hay muchos niños que quieren ser influencers. Mira, mira este otro. Mira, lo van rapando en tándem. No, no, se esfuerzan por hacer cada cosa más original pero al mismo tiempo riesgosa para que llamara la atención. O sea, esta altura aquí... Bueno, son otros tiempos. ¿Tú trabajas en lo que soñaste? Absolutamente no. Yo creo que... Bueno, el 74% dice... Claro, pero también es legítimo ir cambiando de gusto. Obvio. Yo creo que al final es eso. O sea, es más sospechoso alguien que no cambia, que no modifica o que no entiende que en el paso del tiempo también... ¿Pero qué querías decir cuando chico o cuando joven? Querías ser youtuber. Ay, no existían ni las redes sociales. Qué chanta. Actor de películas de terror como La Sustancia que trae de vuelta a Demi Moore. Oye, está cambiadita. Vi las imágenes no se parecen todas a Demi Moore que... Pero es Demi Moore. Es la protagonista de una película, fíjense, ahí está. Que lo interesante está a propósito que hemos hablado de que algunas que tienen altas expectativas como... Y no resultan... Esta, al menos, parece que no había generado tantas expectativas pero ya recaudó 24 millones de dólares. Ahí está Dan Squaid. Dicen que... 24 millones recaudó y costó 17,5. O sea, ya se pagó. Sí, dicen que es bien rara. Tiene que ver un poco con esto... Tú, ya que te referías a la cara de... Se nota que volvió Pancho de Disney y que pesado Pancho con ahí con... Tú que decías de la eterna juventud, qué sé yo, acá se supone que esa sustancia se la toma para eso. Pero dicen que... ¿Para eso qué? Para rejuvenecerse mejor. Sin embargo, la película... Tiene efecto colateral. Dicen que es muy gore, muy sangrienta, como que se abre por acá. De hecho, en el póster de la película sale abierta como... abierta como por atrás y como con cuchillos. Bueno, en Chile al menos un fenómeno. No lo puedo expresar acá. En los de convocatoria a los cines, una película que los chilenos han hecho su favorita y llenó la sala este fin de semana. La sustancia se llama por su teléfono. Dicen que es súper freakito y que por eso le va muy bien. Gracias, Juancito. Te quiero yo también. Y eso. Y a propósito de la eterna juventud, ¿tú me prometiste algo ayer? ¿No? Yo prometo, prometo. Y nada que cumple. Nada que cumple. No, es que había estado leyendo una cosa de Rita y Santo sobre la rapamicina. ¿Rapamacuanto? Rapamicina. Fíjense que es una pastilla, es un medicamento que se da a las personas, por ejemplo, que han sido trasplantadas para que no rechacen el órgano trasplantado. Y para otros fines también, pero básicamente tiene que ver con eso porque baja el sistema inmune. Ya. Entonces así se evita el rechazo del órgano. Pero entonces una persona sana no trasplantada igual puede ser peligroso. Es que depende de la cantidad y el consumo. Lo que dicen es que te provoca más energía, hay una pérdida de peso, hay menos dolor, hay menos molestia en el cuerpo, incluso se van las canas y vuelve el original color de tu pelo. Entre los efectos positivos que tendría esta rapamicina, conocida como la pastilla de la longevidad. Bueno, la habían hecho pruebas como digo en animalitos, en batones, en moscas y en general todas aumentaron un 20 a 25% sus expectativas de vida. Entonces lo que se hizo acá es que claro, como digo, se usa para trasplante de hormigas y también para de moda de la ósea para evitar el rechazo, ¿no? Para que los glóbulos blancos no provoquen el rechazo de los tejidos y órganos ajenos. Bueno, pues se empezó a popularidad a partir de estos estudios que te contaba y claro, lo que dicen es que no te haya el chancho. Lo recomendable sería una vez a la semana la pastillita. ¿Pero alguien puede llegar y comprarlo? Dime, preguntando si es que se llega a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Pero hay que hacerlo de manera legal y responsable. Bueno, es lo que dicen, si un médico te autoriza porque además la tendencia general es automedicarse pero la mayoría dicen esto por la cantidad de una vez a la semana no tendría mayor riesgo pero puede tener consecuencias si que tú tenés una situación de base una enfermedad que... No, 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 yo me quedo con el subavit que me regalaste me está haciendo rechazo. No, extraordinario. Pero lo que te quiero decir hay una cosa como de juventud divino tesoro que no se ha ganado con tener una apariencia juvenil si por dentro... Y tampoco vivir tantos años si uno va a estar después medio cagado. La idea es lo que uno vive pero vivirlo bien. ¿Qué? Habla por ti. Ay, Boston. No, no, no. Yo me siento súper bien pero claramente escúchame lo que hemos hablado todo este tiempo mente sana en cuerpo sano. Bueno, quiero hablarle a propósito también del aspecto todo estamos con Clínica Adana que tiene 15 años de experiencia y cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica la implantología su especialista se encuentra inscrito en la subtenencia de salud y están ubicados en Portugal 2 su oficina 25 esto es a una cuadra del metro Universidad Católica atentos. Quiero invitarlos a conocer un procedimiento en el cual somos especialistas en Clínica Adana que se llama carga inmediata vamos a ver de qué se dan la carga inmediata es un procedimiento mediante el cual un paciente que no tiene dientes o que tiene dientes que necesitan extracción se puede instalar implantes dentales es decir tornillos y en el mismo día o en el día siguiente tener sus dientes provisionales fijos si te quedó alguna duda sobre este procedimiento o es de tu interés los invito a que vengan a Clínica Adana para poder explicarles mejor forma de que se dan estamos junto a Flow líder en pagos en Chile que también está en México y en Perú su reducta pasaria de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal asegurando la mejor conversión y un excelente servicio por venta ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente además cuenta con un monitor transaccional para realizar las ventas en tiempo real con más de 100.000 clientes satisfechos Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad conoce más en flow.cl y en arroba flow.cl ahí está eso muy bien destacados de luna empezamos con los destacados de luna en talk show y tiene que ver con una montaña rusa pero no no como de las de fantasilandia meteorológica que es lo que pasa en general cuando estamos en estas estaciones de transición como la primavera porque este martes según AccuWeather enfrentaríamos esta oscilación térmica importante con 10 grados en la mañana y luego la máxima de 30 para el resto de la semana también vamos a tener fluctuaciones mañana miércoles va a estar un poquito más fresco con una máxima de 21 eso ya es más primaderal que veraniego y una mínima de 7 mientras que el jueves ya la máxima se va a acercar para los 27 grados y el sábado atención 32 claro es por eso me resfrié claro que tenés que salir abrigado después te dio calor te salen de ahí te verás el enfriamiento que le llaman el resfrío si yo ya estoy de malas por el calor no pero hay gente que anda como con polares pero abajo anda con chanclas cachai andáis como con hawaianos y parrilla con parrilla confundidos todos más tempegadita parrilla o que se yo yo no soltado mi pasamontaña estoy yo vengo ahí por si acaso me sigo colocando hay gente que tiene las patas heladas cuando tú entonces necesitas abrigarse maca yo soy de extremidades heladas en general es que eso es lo otro hay gente que acalorará de cuerpo pero de mano y pie frío y al revés también hay gente que acalorará y friolenta es muy raro si pero el calor me hace mal me da fatiga y todo así que tengan ojo los adultos mayores el fin de semana que van a tener la máxima de 32 que nos regulan también la temperatura y el otro tema perdón que te interrumpa el aire acondicionado la gente viene del calor y entran a un lugar así a la farmacia que son congeladas es como el pasillo de los yogurts el típico chiste pero ese pencazo si va a ir al gol venís del auto bien sudadito y entras a la farmacia y salen a la puerta y ahí que haces no hay que andar hay que andar con un polerón o un saliquito en esta época así es oiga les quiero contar de un joven nepalés que tiene todo un récord es la persona más joven en su isla 14 cumbres más altas del mundo este superó hay un documental reinteresante fíjate porque ellos ya una cuestión de generaciones que han ido o dijera yo como están en los Himalayas los Sherpa que son esos los que te llevan las cosas pero hay unos que suben y bajan varias veces o casi mensualmente este hombre logró subir una montaña china que tiene 8000 metros 8.027 metros de altura y este muchacho tiene 18 años el siguiente destacado de LUN yo al menos lo encuentro muy interesante y hay un paralelismo entre la arqueología y el cine fíjate porque hay un hallazgo super interesante por parte de arqueólogos que encontraban una copa de hace más de 2000 años en el mismo lugar donde Indiana Jones en 1989 estaba buscando el Santo Virial la copa en la que tomó Cristo y fíjate que esto fue se supone que estaba oculta en las profundidades de Alcacné en la ciudad de Petra al suroeste de Jordania en la película y este grupo de arqueólogos localizó una tumba secreta bajo el tesoro de Petra encontrando 12 esqueletos humanos objetos funerarios y una copa de 2000 años de antigüedad muy similar a la utilizada en Indiana Jones que se supone dicen los expertos podría ser yo creo que no pero bueno soñemos el Santo Virial ¿qué tal acá? Mira la arqueología es tan interesante que tiene que ver con que después ciertos hallazgos pueden reescribir la historia vamos a profundizar unos días más pero hoy día impactó saber que por ejemplo Cristóbal Colón uno no era Genové no y eso hay una casa en Genova que dice esta es la casa de Cristóbal Colón ya parece que no pensé que era siciliano porque además mandaba cartas y no la escribía en italiano cuando se supone que era escrito en italiano escribía en español castellano y lo otro que se cree finalmente a propósito de estos hallazgos porque encontraron los huesitos y restos en Sevilla de Cristóbal Colón y lo identificaron porque el fondo por la ADN pero si lo vamos a ver bien hay muchos detalles pero finalmente el titular es Cristóbal Colón judío era judío es lo que podría reescribir la historia y es lo que les contábamos en los destacados de Luz es noticia porque el que llueve en el desierto siempre va a llamar la atención pero que se inunde caramba en el Sahara las imágenes son impresionantes porque ahí si se ve como las películas como medio el oasis con las palmeras alrededor del agua las vamos a revisar de hecho pero ha nevado también el desierto este fenómeno meteorológico que dicen que se podría estar repitiendo en los días venideros y que se ha tomado en las redes sociales además de los noticiarios con casi 20 centímetros de lluvia que cubrieron ciertas partes de la región 20 centímetros un montón estas son imágenes aéreas con drones donde se ven ahí las palmeras cerca del agua me encuentro que es una imagen increíble efectivamente hemos tenido otros eventos meteorológicos similares en el Sahara pero uno como este no se reportaba hace 50 años ahora esto ocurrió para que seamos bien rigurosos en Marruecos el desierto del Sahara va desde Marruecos Argelia Libia y llega hasta parte de Túnez llega hasta Egipto entonces claro pero esto ocurre en la zona de yo tuve la suerte son las dunas de Erchevi están viajados están viajados no porque esas dunas son el comienzo del desierto del Sahara una zona se llama Erfut pasado el Atlas de Marruecos no porque ahí cae nieve también hay gente no cacha pero en Marruecos hay montañas y cae nieve y llueve y este lugar en particular tiene esa erosión provocada por aguas de lluvia y se hace un paseo curso y nos lleva a conocer vamos con la siguiente información que tiene que ver con los titulares que entregó Claudia al principio del programa es un perfume pero con olor a papa a papa a tubérculo pero sabes que no es tan raro es como un olor terroso entonces finalmente lo que dicen acá esta es una empresa polaca es una papa polaca dicen que se relaciona que es un olor terroso pero también medio dulce no es tan raro hay otros perfumes que son en base como a aroma zanahoria sal de mar etc y acá dice patata noble palpitando en el centro de una composición donde se aunan vestigios de remolacha trigo hierba cuero y pino perfumes de nicho que seducen e intrigan va a costar 155 euros no es tan de nicho como 150 lucas ya pero tu hay ido al mol últimamente eso es un perfume normal un perfume de nicho te cuesta 600 pero aquí estáis pasado a papa pero aquí a papa frita a papa yo creo que lo van a disimular es un olor más como de perfume de hombre como más cuero ¿cachai? no cachai nada de perfume ¿sabes quién sabe mucho a Pancho? no ese huele a papo soco escúchame hace poco vi figuras conocidas jugadores de fútbol actor y todo y que perfume de colonia usaban colonia o de perfume entonces y que ¿qué dijo? es impresionante porque todos tenemos un olor natural pero lo cubrimos generalmente con perfume que era el invento era para taparlo de donde eran porque no se bañaban nunca los franceses y también el perfume uno dice que rico el perfume en X persona pero te lo pones tú que tienes un pH distinto y se acentúan otras notas que por ahí se sienten al final distinto en cada uno exactamente muy bien bueno les quiero contar algo duende 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 no porque a propósito de hacer locura y cosas que llaman la atención un tipo ofigioso en un fantasma en un cementerio oh my god esto ocurrió en Inglaterra el hombre caminaza se hacía pasar por fantasmas el pailón de 24 años llamado Anthony pasaba la noche con los amigos en forma divertida se tomaron los copetes y decidieron jugar al fútbol en el cementerio pero ahí empezó a actuar como fantasma agitaba los brazos en el cementerio haciendo ruido loquito bueno la cosa es que al final lo detuvieron fue multado porque claro es un lugar serio un lugar de recogimiento no para ir a ser payasada bueno la cosa es que al hombre le dieron una sentencia de prisión suspendida o sea porque lo acusaban de profanar la tranquilidad de un cementerio y además andaba jugando fútbol claro y por eso agarraban agarraban como se llama las paredes para golpear la pelotita tampoco fue siempre estaban jugando la pelota que ya quizás eso no hay que ver y de repente dijo ah si me voy a poner oscuro voy a hacer ruido fantasmal entonces pasaban las personas y le decían y después empezó a letear y todo y ahí lo agarraron y va saliendo con las aves lo multaron como 125 libras que son como 125 lucas un poco más y una condena o pena remitida de tres meses suspendida bueno acá se hacían tour en el cementerio general porque da susto y de hecho había un tour donde pone tú para Halloween si va gente se disfraza si pero no jugar la pelota y gritar carabatos todo cerdos como este gallo de su habitada no carabatos no copete con amigos que tal estamos arriba no no hay que ver pero disfrazarse de fantasma yo creo que está bien bueno fíjense en Holanda o Países Bajos como se le dice hoy día habían puesto una cabina en una universidad que era para que los muchachos se relajaran practicar la meditación yoga o algo así pero lo estaban mal usando se metían de a dos y a tener sexo la universidad de Maastricht nadie lo vio venir retiraron la cápsula de meditación esta especie de cabina con una banqueta y música relajante la facultad de arte y ciencias sociales que esos son los peores era super obvio que esto iba a pasar igual reciban denuncias de los propios estudiantes que decían que se encerraban a tener relaciones sexuales y que encontraron que se había convertido en algo antigénico además si igual asqueroso porque ahí se sientan los fluidos como que uno ya cacha más o menos como lo hacen ahí y es como pero que no aclararon me dije vamos le dijo un tipo una compañera vamos a relajarnos y se fueron a relajar al lugar de relajación es interpretable nadie avisó que se podía hacer todo menos eso es cierto es interpretable cada uno se relaja como es como los baños los baños de los aviones los baños de los aviones tienen que ser son chiquititos entra uno si entra una pareja vos cachai que fue no es para firmarle la puerta no son para tirar porque es peligroso ¿qué cosa? ¿el baño de avión? tirar en el baño de avión la idea de ir rápido no yo no era la grande fantasía en fin nos vamos a ir a la pausa pero antes quiero contarles que estamos junto a Subavit un suplemento natural muy recomendado de verdad está creado en base a vitaminas minerales contiene maqui esto es un potente antioxidante tiene coenzima Q10 esto ayuda a prevenir el envejecimiento que provoca el sol y también un antioxidante tiene colágeno utilizado todo eso viene directo a beneficio para tu piel la elasticidad la suavidad de tu piel tiene zinc y esto ayuda a fortalecer el sistema inmune además fortalece las uñas y evita la caída del pelo ya lo saben entonces te puedes comprar tu suplemento natural en www.subavit.com con despachos a todo Chile y también lo pueden encontrar en las tiendas natural ya lo saben entonces me quiero me cuido con Subavit muy recomendado ahí está a la pausa y volvemos con más talk show muy bien estamos de regreso agradeciste que con el doble pack premium de BTR descubre nuevas emociones porque tienes incluido Disney Plus sin costo adicional para que disfrute el estreno de la película más vista del año intensamente 2 contrata el doble pack premium de BTR por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses y no te pierdas este increíble estreno BTR nunca deje de descubrir BTR muy bien cerramos el programa de hoy Claudia si vamos a cerrar con memes ojalá que vayamos de mal en peor y quizá ustedes nos pueden aportar mandando al Instagram de talk show memes buenos para que nos pongamos la fila tú y yo una velada romántica la luz de la luna junto al mar con dos copas de vino ¿qué te parece? me parece poco vino estoy de acuerdo es poco vino es poco vino leí por ahí que en 20 años ya no existirá el dinero físico en mi casa como siempre nos adelantamos al futuro lo malo de tenerla tan grande es que dila tú lo malo de tenerla tan grande es que si su pantalón muy ajustado se me nota mucho maldita panza esa la mandó el pollo ya estaban pensando gracias Claudia gracias equipo gracias a todos y gracias a ustedes también por la sintonía que estén bien nos vemos mañana esto fue talk show chao